El amor de la boca Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es... Ahí, punto y sério En serio Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es... Quiero ver, quiero ver Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es... Ahí, punto y sério, hein?